La casa de los famosos. Madison se estrena como conductora. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que el día de hoy en Telemundo le dieron la primera oportunidad a Madison de mostrarse como conductora, pues aparentemente esta será una faceta que tomará próximamente. Por ese motivo, fue directamente a tu casa en Telemundo en donde la presentaron como una conductora temporal por el día de hoy, puesto que una de las presentadoras principales había pedido un descanso y de esta manera Madison fue presentada como la conductora de este día. Esto podría tomarse como su primer acercamiento a Telemundo, puesto que después de la casa de los famosos en diferentes momentos, participantes salen completamente de la empresa. Pero aparentemente este no será el caso de Madison, pues ella literalmente estuvo presente el día de hoy, fungiendo como conductora y todo parece indicar que este solamente será el inicio de una buena carrera para ella, pues apenas salió hace una semana de Telemundo y hoy incluso ya hizo su trabajo como una conductora suplente. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué te pareció el trabajo de Madison esta vez? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones.